Nuestro amigo Roberto aceptó el desafío viva y acaba de comprobar que los videos cargan sin problema. Viva pasó el desafío 4G LTE. Ahora le toca a Roberto. Lomas Surf. A ver esas olas. Desafío cumplido. Él ya lo comprobó, ahora se toca a vos. ¿Está bien Flaco? Me saqué la mierda.